¡Suscríbete! 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 A lo mejor para 2019, sin adelantar, a lo mejor mediados, algo así, podramos tener ya sencillos grabados o a inicio de año, no sé. Claro, los planes de marginados es trabajar el disco el siguiente año, ya estamos, como bien lo dice mi compañero Ed, hemos estado ya en grabaciones, hemos entrado a estudio, estamos puliendo nuestro propio sonido para ofrecer algo de calidad. Queremos expresar algo que está, que está de antaño, que está de los 50, como bien lo dices tú, sin embargo imprimir el sello poblano que traemos, traemos fuerza, traemos influencias, tenemos amigos y es lo que va a quedar plasmado en este disco. Para 2009 yo creo que tendremos ya la luz. 19, perdón. Es que como menos, menos, 10 años menos. Es que es la, aplica la peña, aplica la peña. Y es la cuarta transformación abusada hermano. La cuarta transformación. Entonces, gente bonita, esperen el material de los marginados para 2019. No. Quedan fechas pendientes en este cierre de año o con estas cierren a descansar? cómo se mueven pues vamos a empezar el año yo creo que cerrando el año igual tocando tenemos ahorita 23 fechas vamos a ir a méxico y igual ya sabes ahí las tocadas se ponen bastante buenas por allá y a toda la gente que nos siga que que siga marginados y muchas gracias las redes sociales para que lo sigan este estamos en facebook búsquenos como los marginados chicanos acá hay denos un like por favor cheque nuestros vídeos ahí ponemos los flyers las fechas vídeos que tenemos vamos a subir también un poco de material que grabamos hoy aquí en el festival de pueble sus cervezas en instagram búsquenos como de marginados tutón todo con guión bajo entre cada frase ahí nos pueden buscar eso es nuestra red un mensaje de agradecimiento para el festival para los amigos de sonica que los tomaron en cuenta para esta buena tarde musical no pues totalmente agradecidos marginados por tomarnos en cuenta no porque no nos margen esta vez no somos marginados nos tomaron en cuenta y muchas gracias a sonica a pueble y sus cervezas a el fusil que está acá y ahí estamos no y vamos a seguir donde nos topemos ahí vamos a estar banda marginados chicanos acá no le cambien nos queda más banda de cuanto tengan el material tienen que ir a radio tienen que ir a sesión en el estudio para presentarlo pero de entrada búsquenos y busquen sus destapadores tan bonitos así que llévense el paquete completo no le cambien nos queda mucha música los amigos de los marginados nos queda mucha música en las cervezas no le cambien ¡Gracias! ¡Gracias!